Está por venir la próxima temporada y con ella vendrán los GoFest globalmente y en lugares específicos alrededor del mundo durante los diferentes meses y siguientes meses que están por venir en el juego, pero una de las cosas que hemos estado diciendo aquí en el canal y muchos otros lugares donde se lo van a negar es A.A.A.A. viene Diancy definitivamente, el logo del GoFest nos deja ver un mapa con caminos hacia un tesoro y los tesoros al ser diamantes, rosados, romboidales idénticos a los que tiene Diancy en el pecho, pues Si no es Diancy vaya sorpresa sería, pero sea como sea, siendo, asumiendo que sea Diancy, que tan bueno es Diancy, nos deja alguna cosa interesante, nos va a sorprender de algún modo, será útil de alguna manera en Pokémon GO como para poder preocuparnos por conseguir el ticket por ejemplo, porque recuerden que ese tipo de cosas si inicialmente son exclusivas a los GoFest, por ejemplo piensen que hasta hace muy poquito nos dieron a Shaming global, globalmente de verdad, sin haber tenido ningún ticket, por lo que, ok, cosas que pensar con eso Pero entonces, como es Diancy, que tan bueno es, que tiene que decirnos Primero, tenemos aquí la pantalla de GoHop para ver los detalles generales y dicho sea de paso, por si no lo conocen, este es Diancy Shiny, es súper bonito Shiny, rosado mucho más intenso de los diamantes, la camisa, camiseta, blusa, cosa que tiene también cambia de color Y las piedras hacen de color negro intenso también, es súper bonito Shiny, súper súper bonito Shiny Diancy como tal, va a maxear en 3091 de PC, lo que, ok, nos va acomodando para ciertas cosas, pero vean lo siguiente 190 de ataque, es decentemente elevado, pero no rotolocura, es bastante bueno Defensa 285, es muy alta defensa Y esta mina 137, es un tanto baja, pero, si se dan cuenta, esta estructura, a todos modos, puede encajar decentemente bien en PvP específicamente Sí que puede ir a atacar en Gypsy Raids, potencialmente, y tener un desempeño decente si está subido, maxeado, decentemente, ¿saben? Pero, no necesariamente vaya a comparar con otras cosas atacantes de Roca o hasta Ada en Gypsy Raids Por el mismo rollo de lo que les estoy diciendo, porque no tiene un ataque, este, tan allá en comparación, digo, por si acaso Igual es muy bueno, pero, comparablemente con Tyranitar o Rampardo, ¿saben? Por poner una idea, pues entienden la idea En fin, eso por un lado, ahora, por ser esta mezcla de tipos, Roca-Ada va a tener lo siguiente Porque estoy seguro que nunca, si solo juegan Pokémon GO, nunca han visto esta mezcla de tipos, ya que no existe más que en dos Pokémon Uno es Diancy, y el otro es un Pokémon que está relacionado a Diancy, pero no es parte de la línea evolutiva Que sería Carving, son como los esclavitos, los sirvientes de la reina Planta, tierra, acero y agua, pero ojo que acero es doblemente débil, perdón, es doblemente débil a acero Y resistencias tenemos a dragón, grandemente, y a bicho, siniestro, fuego, volador y normal Es lo que tendríamos, así que eso solo es como la información básica Ahora, en el juego tiene asignados movimientos, que no me extrañaría que algunos de ellos se queden Pero no me extrañaría que bastante de esto vaya a cambiar, de hecho ahorita vamos a ver todo lo que puede llegar a aprender Pero Diancy como tal puede aprender Lanzarrocas, Avalancha, Fuerza Lunar, Joya de Luz y Placaj En este momento, cuando siga grabando esto Obviamente esto va a cambiar en el futuro, y de hecho, creo, si no me equivoco, que Carving también tiene este mismo set de movimientos en este momento Por lo que sobra decir que esto cambiará, esto se ajustará Y pues, es lo que tenemos que decir por ahora Entonces, ¿qué puede aprender Diancy que sea interesante? Porque hasta ahora las estadísticas tienen pintas de PvP un poco Los movimientos tienen cosas curiosas con ese Avalancha, esa Fuerza Lunar, por ejemplo Hay cosillas por ahí, además el propio Lanzarrocas Hay posibilidades, el placaje y demás Aquí podemos ver un set interesante, pero hay cosas más allá Cosas mucho más allá con Diancy De hecho, vamos a ver primero los movimientos en general Esto es Wikidex.net Vamos a mirar específicamente su set de movimientos En la actualidad, que es Placaje, Fortaleza, Tormenta de Diamantes Que ya lo vamos a mencionar Antiaéreo, interesante, interesante Ojito ahí, Poder Pasado También es una cosa interesante, potencial, pero no como este antiaéreo Fuerza Lunar, Roca Filada Ok, ok, vamos con cosas curiosas Ahora, Derribo, Encanto Ah, caray Un Mítico con un ataque decente Que tenga Encanto Ok, ok Ahí lo dejo, ahí lo dejo Protección, Imagen, Terratemblor No está mal, no está mal Meteor, Beso, Arenaje Ok, ok, potencialmente Poder, Reserva, Aguante, Día Soleado, Danza de Lluvia Tormenta de Arena, Paisaje de Nevado Psicocarga Ok, curioso, curioso Brillo Mágico, Metrónomo, Descansa, Avalancha, Plancha Corporal Púas, Foco, Resplandor, Intercambio, Joya de Luz Tampada de Roca, Psíquico No, 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 mucho que decir ahí La verdad, Tierra Viva, Roca Filada Ok, claramente hay varios movimientos que podemos traer aquí Que sean curiosos para hacer un set todavía más interesante para The Agency Pero hay un movimiento específico que es totalmente interesante Y es su movimiento insignia Porque hasta ahora Varios Míticos cuando han debutado Día 1 Han tenido su movimiento insignia de una vez Como el deseo oculto de Jirachi Como el V de Fuego de Victini El Fulgor Semilla De Shaming No me acuerdo cómo se llama eso Pero en fin, muchos de estos movimientos han llegado de una sola vez Y es posible que Dayan Y tenga ese mismo camino en el futuro cuando esté debutando Y en este caso, ese movimiento sería Tormenta de Diamantes Tormenta de Diamantes es un movimiento que en los juegos principales Va a hacer 100 de daño y 95 de precisión Lo que no está mal Y es tipo Roca Ok, importante eso No estamos yéndonos por el lado del Hada Pero es un movimiento con un poder decente Que tiene efecto Y eso es muy importante Y dice Tormenta de Diamantes Causa daño Y tiene una probabilidad de 50% De subir un nivel La defensa del usuario Por cada objetivo golpeado Ahora, cuando dicen eso Es porque en los juegos principales Hay combates múltiples Entonces si uno está en una batalla doble Y Tormenta de Diamantes Le pega a dos Tenemos un chance por cada uno de ellos O una tirada por cada uno de ellos Por si acaso Y ahora Ojo que eso era un nivel Ajá Y luego esto cambió A partir de la séptima generación A que Tormenta de Diamantes Ahora tiene una probabilidad De 50% Todavía Pero de subir en dos niveles La defensa del usuario Por cada objetivo golpeado Entonces Técnicamente El efecto actual De Diamantes Es eso 50% de probabilidad De subir dos veces La defensa del usuario Eso suena muy bien Eso suena muy 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 bien De hecho Ahora ¿Qué tan veloz Pueda ser un movimiento como estos? Yo creo que debería ser Decentemente veloz Pero con poquito daño Lo primero que se me ocurrió Hablando de los movimientos Que les mencioné Es V de fuego Que V de fuego Y tranquilos No estoy diciendo que sea Clon de esto Pero un paso a la vez V de fuego Es un movimiento que hace 95 de daño Por 40 de energía Y eso sí Como es tan dañino Y tan veloz En hacer ese daño Sí que tiene un contra Que es un 100% De bajarse La defensa propia A tres niveles Es bastante lo opuesto Curiosamente En este caso Pero no lo veo Como un de fuego En términos de que El daño sea ese Ya que el efecto es No solo 100 Es 50 Ok Y eso sí No es negativo Es positivo En lugar de bajarse 3 Es subirse 2 Así que Creo yo que hay que Contrabalancear esto Y que no sea 95 de daño Pero que sea Decentemente menos De daño Para que así Balanceemos la situación Porque si vamos a estar Haciéndolo rápido Con 40 de energía Tenemos que poder balancear Y que no sea un golpe fuerte Y que además me suba la defensa Y un golpe fuerte Y me suba la defensa Es una locura Así que también Hay otras opciones Como deseo oculto De hecho Deseo oculto Yo creo que calza Mucho mejor Igualmente Tenemos 40 de energía Para poder hacerlo Decentemente veloz Pero 75 de daño Igual hasta podría haber Que más de uno de ustedes Digan Oh tal vez debería ser Hasta un pelín menos De daño potencialmente Para hacerlo todavía más Puede ser Puede ser potencialmente Yo creo que 75 O 70-40 Por ejemplo Con un 50% De subir la defensa Dos niveles Es muy sólido Es más 70-40 Yo creo que suena muy bien 70-40 70-40 Pero bueno Esta cosa Esto no es todo Con Dayansi Porque hasta ahora Lo que vimos Es la forma básica Y base normal De Dayansi Lo que todo el mundo Conocerá probablemente En algún punto Durante los próximos meses Si es que termina Siendo Dayansi Pero Hay una locura Que sucede Cuando este amiguito Mega evoluciona Porque Los números Los números Los números Así como este Es muy interesante Para PvP La versión Mega evolucionada Es una bestia Para PvE Dígase Gyms y Raids Y probablemente Para Liga Master Por ejemplo Así que bueno ¿Qué números Tiene el Dayansi Original y normalito? Tenemos que Maxean 3091 Cuanto maxean Mega Dayansi Vamos a mirar por acá Vamos a ver que Mega Dayansi Maxean 4913 Y por cierto No se los he mostrado Pero la mega evolución Shiny Es esa que están viendo ahí Así que es súper bonito Mismo patrón de colores Así claramente Hemos subido un montón de PC Estamos todos de acuerdo con eso Entonces Ataque del Dayansi normal Es 190 Que les dije Es bueno Es decente Pero no es una locura Ok ¿Quieren ver una locura? El ataque de Mega Dayansi Es 342 Háganse la idea Y siempre lo digo Como una manera media De pensar y ver las cosas 300 es lo que tiene Mewtwo Y ya eso es una bestialidad Esto es casi Otro Casi otros 100 Bueno otros 100 no Pero estamos yendo a la mitad O sea 350 casi Total es eso Es una locura Es la única manera de ponerlo Ahora Defensa es donde se sacrificó un poco Porque era 285 Que es altísimo Y ahora pasó a tener 235 Por lo que básicamente Sacrificó unos puntos de acá Y los puso para allá Que es una excelentísima transacción Porque todo lo que obtuvo Dayansi Digo pasó de 190 a 342 Versus 285 235 No hay ningún problema 235 Todavía es un numerazo de defensa Y la estamina sigue siendo la misma La estamina no cambia con las Megas En ese sentido Así que Tengo más que explicarles Con el poder que tiene esta cosa Este amigo Es una bestia de tipo Hada Es una bestia de tipo Roca Para daño en Gyms y Raids Esta es la opción por excelencia Probablemente que vaya a existir A partir de que salga Cuando sea que esté disponible Ahora el problema Y la situación con esto Es que las Mega Evoluciones Funcionan ligeramente diferente En Pokémon GO Que en los otros juegos En el sentido de que Se reidean Por lo menos hasta ahora Casi siempre se han reideado Si que nos han dado Mega Energía Directamente de investigaciones Y no me extrañaría Que si es que Mega Dayansi Debuta al mismo tiempo Que en el GO Fest O sea que al GO Fest Llegue Dayansi Y que al final de la investigación Se ve Mega Evolucione Por decir algo Probablemente lo que nos vayan a dar Es Mega Energía Para hacer una o dos veces La Mega Evolución Y que ya solo se pueda conseguir Si uno se lo pone como compañero Y nada más Probablemente ese sea el caso Lo digo porque Asumiré que se quieren guardar Un chance de farmear A lo bestia Mega Dayansi En el futuro Pero quien sabe Quien sabe Igual si todo el GO Fest Es temático de esto Tal vez podrían haber Misiones constantemente Durante el GO Fest Que nos den Mega Energía Y así uno puede irlo farmeando Y aparte de eso Misiones especiales Del ticket Que nos incluyen También eso Etcétera Además que también Hay una cosa Con el ticket Es que si uno lo compra antes Hay dos investigaciones adicionales Que le dan a uno Que no se sabe Cuando sean O que sean Y eso me es sospechoso También para potenciales Cosas como esto Así que Ahí lo tienen Ese es el Pokémon mítico Que se espera altamente Que llegue este año En el GO Fest ¿Qué les ha parecido? Vamos a ver los comentarios Nos vemos en el próximo episodio Y en la próxima Bye bye Sí, ¿qué es ahí? No, esto no es una Guardia Rocket Es un lugar realmente Para decirte que Puedes obtener un montón De beneficios Si estás miembro del canal Hoy mismo Como videos exclusivos Un montón de contenido Específico y especial En los directos Y además acceso A un chat exclusivo En Discord Gracias por quedarnos Al final Te quiero Bye